es el seisillo en agrupaciones en este caso de cuatro ¿no? es el tac, de tac, de tac de tac, de tac, de tac de tac, de tac, de tac ¿sabes? Entonces, por decir, en tierra segunda velocidad de cuatro sería de esta manera tac, de tac, de tac 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 ¿sí? Es muy importante sentirlo en el cuerpo muy importante el poder sentir esas dos cosas, ¿no? tac, tac, de tac tac, tac, de tac ¿sí? O sea, esta actualidad es sumamente importante ¿por qué? Porque entonces empezamos a interiorizar y vamos a poder hacer lo que viene a continuación lo que nos pongan ahora que estamos en quinto, sexto, séptimo por ahí que empieza la música contemporánea ¿no? o al menos aquí en esta escuela este ok esta tabla para los que la quieran tengo tengo algunas copias son un copia como tres o cuatro de todo lo que digamos de todo este sistema pero no hay ningún problema esto no va a sacar la cruz si siempre que tengan una duda recuerden a esto y digan a ver, ¿cómo es? empiezan a hacerlo hacen más rápido más rápido siempre con la ayuda de su metrónomo ahorita yo estoy cumpliendo como metrónomo ¿por qué? porque si lo hacemos con el metrónomo va a ser súper exacto y nos va a costar más todavía ¿no? entonces la idea ahorita es entenderlo de una manera rápida ya de poner el metrónomo ahí sí tenemos que ser demasiados exactos eso es lo que nos deja esta técnica para desarrollar la técnica que nos da muchísima precisión increíblemente no se pueden imaginar ustedes que hagan esto van a decir ah, sí qué chido voy a poder hacer voy a poder tocar el time ¿no? es un quintillo sencillo hace el quintillo lo revuelve con el sencillo hace todo un oxford es de los dos y al final realmente no se pues no van a entender es un quintillo con unos acentos sencillo ¿no? este bueno no lo digo por alguien en especial me quedo viendo pero ok quería ver también algo algo que nos algo para lo que también nos sirve las sílabas nos sirve mucho también para lo más lo más común a veces encontramos como ahorita hablaba de el detalle muchas más piezas que son quintillos y qué no podemos frasear nos ponen ese quintillo de de suena todo robotizado aunque si fuera robotizado suena muy exactísimo entonces estas sílabas como les explicaba están muy bien escupidas muy bien pensadas porque dan el espacio a cada nota que es lo que muy poco nos ponemos a pensar O sea, realmente, o sea, nada más vemos la bolita negra y somos capaces de juntar la siguiente o de ampliarla, ¿no? Pues vemos que entre dos negras hay un espacio, y ese espacio también se puede medir, ese espacio existe y debemos de darle su importancia, ¿no? Bueno, entonces, en el líquido, ta-ka son sílabas que son iguales, ta-ka, ta-ke-ta-ke-ki-na-ton, son muy exactas, ta-ke-ki-na-ton, y a la vez, ta-ke-ki-na-ton, suena muy, o sea, no suena ta-ka-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta, una ta-ke-ki-na-ton, 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 ta-ke-kin-na-ton, ta-ke-ki-na-ton, ta-ke-ki-na-ton-ta-ta, ¿sí?, muy fluido y exacto, ¿sí? Entonces, por eso, si lo aplicamos a la técnica convencional, usamos lo que nos ponen occidentalmente, ¿podemos hacer más fácilmente eso? Si tenemos un curso, debería ser Acá vamos a ver otras sílabas. ese es otro tópico que va a ser de una sola clase como agrupar en este caso la corchea en punto en quintillos son tres ta, puede ser ta aunque ta es muy corto tum son tres tum, taque a que se refieren también esas sílabas tum, ta, que ti, que don, que ta pam, ting, que taque, ting, ting, que don es todo eso a lo que en la música hay que escuchar con el tambor en ambos lados ta, o sea tienen todos esos sonidos, de hecho lo que van diciendo muchas veces es lo mismo que van tocando si, tum tocan abajo, tum, ta entonces tienen un grave y a la mitad ta, ta cuando hacen con nosotros ta, que tignano, ta que tignano, ta que tignano, ta que tignano, ta todas las sílabas están muy rápidos si entonces también viene de aparte de la elección de las sílabas también de lo que de lo que ellos escuchan en su tambor de ahí nació exactamente esto de la de las sílabas para esta para esta la bueno y ahí es el ejercicio número 1 que les parece si hacemos entre todos el ejercicio número 2 pero utilizamos el monotrónomo Gracias.